Con su nuevo local en la esquina de 2118, C-Tenis realiza encordados en el día. Somos distribuidores oficiales Mid Fitness, ventas por mayor y menor. Trabajamos tarjeta de crédito y débito, todos los artículos para patín, rugby, tenis, boxeo, hockey, softball, handball, básquet, fútbol, canchas de fútbol, tenis. Trabajamos por encargue y mucho más. C-Tenis apoyando el deporte mercedino en la esquina de 2118. Visitanos.